La calidad de Uniminuto se ha visto radicalmente un cambio fenomenal, puesto que hace cuatro años aproximadamente yo comencé a elaborar aquí como guarda de seguridad. Uniminuto me brindó la oportunidad de poder comenzar mis estudios, gracias a Dios ya he avanzado mucho. Como tal Uniminuto tiene un modelo educativo praxeológico en que se basa en la teoría y la práctica, como nosotros vamos a poner en práctica esa teoría que nos han enseñado aquí. Gracias a Dios también los docentes tienen un profesionalismo y un humanismo estupendo. Ellos tratan de transmitir el conocimiento como debe ser. Uniminuto me ha brindado la oportunidad también de salir adelante con mis hijos. He hecho esas prácticas con mis hijos y estoy muy orgullosa de todo el apoyo que me brinda Uniminuto porque si no fueran por ellos no estaría donde estoy. De lo cual estoy muy contenta y muy agradecida es que ellos me ayudaron también a conseguir las prácticas como tal. Mis prácticas pedagógicas las estoy haciendo en el jardín infantil del Minuto de Dios. Estoy súper contenta porque he logrado todo lo que he anhelado y la verdad no me imaginé que fuera a llegar hasta donde he llegado y sé que Uniminuto tiene muchas, muchas oportunidades para muchas personas más. La calidad de Uniminuto es estupenda, se la recomiendo.